Muy buenas a todos chicos, estamos de nuevo en Zelda Echoes of Wisdom ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a completar al 100% el templo de Lanayru, ya vimos en el anterior vídeo cómo llegar hasta esta zona fue un vídeo bastante largo, pero mereció la pena porque gracias a ello pudimos llegar hasta este punto En el día de hoy lo vamos a completar al 100%, vamos a averiguar todos los enigmas que nos vamos a encontrar dentro de este templo, pero antes me gustaría que dejarais vuestro like vuestra suscripción si todavía no lo estáis, sabéis que estamos muy cerca de llegar a los 100.000 así que chicos, vamos a ver si lo conseguimos antes de completar el año ¡Vamos allá! Vamos a adentrarnos en este templo del tipo hielo, me imagino aunque bueno, esto no es Pokémon, pero ya sabéis a lo que me refiero así que chicos, ¡vamos a darle caña a esta guía! ¡Vamos allá! Vamos a empezar, vamos a ver qué con qué nos van a sorprender dentro de esta mazmorra ok, veo un ventilador por aquí, oh, se me ha cerrado la puerta vale, hay que matar a estos Octorock del tipo hielo o de hielo, no del tipo ¡Vamos crack! ¡Bien! ¡Madre mía! Invocantis es un crack en este templo, va a ser el verdadero MVP se nos abre un cofre, así que genial ¿qué tenemos dentro del primer cofre? ¡Buah! 5 alitas, ok, vamos a pillar esto de aquí la rupia me da completamente igual una rupia así que no voy a perder tampoco mucho el tiempo vamos a ver si podemos agilizar un poco todas estas guías y siguiente puerta imagino que eso lo vamos a tener que conectar efectivamente, por ahí ya estoy viendo el orbe de fuego para llegar hasta ahí porque lo voy a tener que traer hasta el pedestal yo creo que será con el bloque de hielo que lo tengo justo aquí yo creo que por aquí podría ser muchísimo más rápido aunque cuidado porque el hielo patina resbala un montón el hielo así que poquito a poco vamos a ir haciendo un caminito un caminito que ya no vamos a tocar si todo va bien y vamos a poder cruzar sin ningún problema otro por aquí, aún puedo colocar alguno más yo creo que con esto llego, ¿no? si salto aquí y de aquí a aquí lo voy a poder hacer vamos a probarlo venga, enganchamos el orbe saltamos saltamos y lo colocamos muy bien, facilito ok con esto imagino que encenderemos como el calefactor para derretir el hielo eso parece, ¿no? eso es pues genial ya tenemos otro acceso abierto para continuar vamos a ir directos a la zona que se nos ha abierto vamos a ver tengo ganas, ¿eh? de completar este templo no os voy a engañar que la verdad wow le tengo ganas vale, aquí tenemos el muñeco de nieve vamos a ver si le podemos hacer un headshot con invocantis de tipo fuego es la mejor opción, ¿no? que tengo yo aquí es que sí es que este he estado muy contento y muy cómodo con él así que a ver si le hace un headshot pum venga, para tu casa siguiente otro aquí vamos a hacer exactamente lo mismo dale un headshot dale un headshot perfecto arriba tenemos algo arriba tenemos un cofre, ¿eh? vale, vamos a ir a por ese cofre ¿cómo llegamos a ese cofre? pues imagino que con las arañas y con muchísimo cuidado porque veis ahí sale como unas como unas corrientes de hielo en este momento a ver quiero ver qué hace, ¿eh? vale, lo rompe en cuanto se conecta lo rompe vale a tener en cuenta hay que hacer el movimiento rápido ¿de acuerdo? aquí y aquí nos tiramos abajo no hay ningún problema esperamos a que baje la araña y nos subimos ya podemos ir por en medio a pillar el cofre facilito bien, 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 bien ahí está pillamos cofre madre mía un colmillo ¿en serio, tío? tres colmillos de monstruo en fin vale aquí vamos a hacer lo mismo arañita subimos y avanzamos a la siguiente sala vale tenemos hielo esto lo voy a tapar aquí para visionar un poquito todo y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a colocar una piedra pesada a ver si me deja el hielo vamos a colocar esto de aquí y ahora simplemente lo vamos a empujar cuidado con el kisi de hielo sin problema lo esquivamos y nos vamos no tenemos que matarlo ok mira, estoy viendo una llave ahí abajo estoy viendo una llave esto hay que descongelarlo si no morimos en el intento madre mía ahí está pillamos la roca pesada tapamos el surtidor me sirve y nos vamos para adentro vale orbe de fuego esto habrá que saltar no sirve saltando quizás un poco justo quizás si coloco una cama o algo que me sirva o una piedra podría haber colocado pero bueno yo creo que la cama me sirve para hacer de puente la puedo quitar esta vale, la puedo quitar si yo me subo aquí y salto aquí me sirve colocamos esto y derretimos el hielo vale derritiendo el hielo vamos a poder coger esa llave que está ahí justo debajo del agua pero creo que para poder pasar al otro lado tendremos que volver a congelarlo ¿no? si los cálculos no me fallan yo creo que sí yo creo que vamos a venir por aquí vamos a pillar la llave pero si voy por el agua bueno, 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 bueno ya ahí vale, pillamos la llave pero para poder cruzar en el otro lado tengo que volver a congelarla vamos a chequear un rapidito ahí sí sí, porque tengo que usar sí, sí, sí vamos a ir para allá tengo que usar la llave pequeña ahí entonces vamos a venir aquí vamos a pillar el orbe de fuego vamos a hacer que se congele que se convierta en frío y directamente lo colocamos en el pedestal y ahora debería de congelarse todo de nuevo esa es la mecánica efectivamente es la mecánica vale, vale, vale voy pillando voy pillando de a poco voy pillando bien, 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 bien y ahora nos vamos ¿tendremos que volver? pues posiblemente sí que tengamos que volver un segundito vamos a colocar una piedra pesada porque no tengo ganas de de congelarme a ver si el mando me deja ahí, madre mía me he seleccionado ay, madre mía vamos ahí está vale ahora estas dos piedras soy tontísimo porque igualmente son invocaciones mías cojones ¿qué está pasando aquí? vale seguimos quiero pillar una piedra de estas esta que es la que me da el juego no de las mías porque las mías se van a romper traerle para acá porque tengo que subir entonces ¿no puedo pillar la piedra de abajo? ¿sólo me detecta la de arriba? ¿si me acerco más? ¿sólo me detecta la de arriba? ¿no me puedo llevar las dos a la vez? ¿por qué? si normalmente sí que se puede no, ahora me detecta el candelabro de arriba ¿me quieres detectar la roca de abajo? pues nada no, no me deja vale pues 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 a ver Tramon piensa de una en una tampoco me voy a rayar esto aquí ya colocaré aunque sea una de las mías ahí y listo no quiero perder más tiempo acercamos esta un pelín un poquito más ahí está vale soltamos encaramos para acá esto simplemente para ayudarnos a subir ostras pero voy a poder necesito tres ¿no? en este lado sí porque con esta hago esta con esta ahí va pues que si me subo me voy a quemar ¿no? vale vale y ya está ok que se puede hacer más rápido pues seguramente pero yo que sé no me detectaba la piedra de abajo para poder mover las dos a la vez y todo hubiera sido mucho más rápido pero bueno a ver siguiente cuidado con las estalactitas estas a lo bueno es que ojo ojo yo las puedo agarrar y protegerme como si fuera un escudo a ver a ver oh sí 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 se puede vale 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 sí se puede se pueden agarrar y usarlas de escudo vale cruzamos todo esto sin problema bien y aquí vamos a hacer pues exactamente lo mismo ¿no? bueno podría aprovechar a bajar no wow 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 que hay muchos más para abajo vale 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 con cuidado pues uff vale ah lo que estoy en el otro lado un segundito me cambio de lado ahí está la agarramos y la usamos de escudito y nos vamos hacia adentro vale vale bien bien ostras voy muy tocado de vida eh segundito voy a poner una cama rápidamente nos curamos y continuamos sí sí porque voy mal perfecto full vida vámonos vamos a continuar no tenemos tiempo que perder quitamos la cama y nos vamos hacia abajo a ver si encontramos algún teleport vale esto tengo aquí las nubes pero claro las nubes en cuanto toquen los chorros me las va a quitar ¿no? así uy he visto algo arriba eh a ver vamos a usar el pataplof a ver hasta donde me sube he visto algo arriba ¿veis? ese saliente ahí hay que llegar eh vale vamos a llegar con la nube creo hasta el máximo de aquí nubecita y nos subimos bien 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 ¿y qué tenemos en este cofre? ¿una llave? un huevo dorado vale me sirve bajamos uy aquí lo mismo buah ¿cómo cruzo yo esto sin que las nubes? que va que va que va wow tengo que subir mucha más altura si lo hago con camas llevo un rato aquí eh cama cama nube y mi cara me vas a dejar y no se va a romper por favor no lo veo claro eh es que esto nos apaga ah pero mira saltando llego vale vale y llego vamos llevaba un buen rato ahí vosotros no lo habréis visto pero llevaba un buen rato cada vez que pasaba se me rompía ha sido una liada vale por aquí tenemos bloques de hielo que me imagino que habrá que fundir porque aquí hay una puerta con llave llave no tengo llave no tengo ¿es aquí dentro? lo que se ve es una escalera roja un refilón era una escalerita era algo no era roja pero se veía como vale me sirve me da igual mi explicación ahí está continuamos vale cuidado aquí con los chorros puedo pasar por este lado bien oh oh este si que me interesaría pillarlo eh porque no lo tengo y no lo pude conseguir llegando hasta aquí no le vas a dar ni de coña no le vas a dar a ver ahora si lo invocas ahora si ahora le das ah no lo matamos de una eh pero el sigue atacándole y se lo ha cargado bien 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 ahí está lo memorizamos y nuevo eco desbloqueado así que guay me faltaba eh estaba ahí con la espinilla lo que no he encontrado ha sido el invocantis de hielo eh tengo que llevar este orbe arriba como lo hacemos rápido vale esto lo acabo de pasar bien uff esto voy a venir por aquí un segundito y si yo pongo aquí dos piedras con una piedra llego puedo saltar y eso no si vale eh piensa Tramon piensa 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 vale vale oh buenísima ya estamos está aquí arriba no efectivamente ok orbe colocado con esto vamos a derretir el hielo no sé muy bien de qué zona ah vale de la zona donde venimos ahora donde estaba la llave así que genial otra zonita desbloqueada bien 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 podemos seguir avanzando por ese lado así que ni tan mal vamos a continuar para ello vamos a salir de aquí volvemos a la sala anterior y ahora ya podemos ir por esta puerta bien 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 ostras los mecanismos estos son los mecanismos de los guardianes pero ya sabemos cómo funcionan del templo de farone así que lo que vamos a hacer es voy a colocar un bloque de hielo porque para ponerle un margen a un lado da igual un lado o el otro yo lo voy a poner por ejemplo aquí vamos a colocar al guardián o armos mirando para allá para que haga este recorrido no me empujes tío bueno hace este recorrido así que el recorrido es corto y vamos a hacer exactamente lo mismo en este lado de acuerdo vamos a colocar un bloque de hielo pegado lo más que podamos al botón me sirve y ahora mirando hacia allí vamos a colocar otro armos activamos y conseguido lo que nos costó en farone os acordáis madre mía una vez le pillas el punto ya está facilito dime que hay una llave efectivamente llave pequeña ya podemos abrir la otra puerta así que guay nice 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 oh aquí vamos a probar al centaleón ya hemos visto que el centaleón contra estos aquí te tengo campeón venga diviértete un rato encima se sube encima y no le hacen daño así que me sirve uno muerto otro muerto me imagino que a estas alturas ya habré subido el vídeo del centaleón quiero pensar que el tramun del futuro habrá pensado en eso otro muerto como los aniquila es una pasada el centaleón es una verdadera burrada el daño que hace es una verdadera burrada vale cofrecito oh mapa de la mazmorra bien 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 al menos ahora ya sabemos hacia dónde vamos a tener que ir pero lo primero me curo y continuamos venga full vida ahora sí continuamos por aquí uh teleport bien me sirve me sirve me sirve para venir aquí rápidamente así que guay podía haber curado en el charquito y no haber perdido el tiempo en la cama pero bueno ya está ha sido bastante rápido así que tampoco ¿dónde tenemos que ir? tenemos que ir a esta sala y de esta sala a esta sala es decir tengo que venir aquí ostras un jefe un subboss ¿no? wow un subboss imagino que será tipo hielo ¿qué tipo es este? me gustaría congelarlo y para congelarlo ¿qué tenemos para congelar? es que tampoco tenemos muchas opciones no tengo alimbocatis de tipo hielo no sé muy bien qué usar me gustaría el octorock de hielo quizá y congelarlo ¿o qué? es que esto los disparos si no hay enemigos son bastante random dale 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 a ver qué hace no se congela ¡eh! se ha congelado vale 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 funciona funciona el octorock vale vale bien 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 ah que se divide ah que es como son slimes pues esto va a ser un combate largo ¿eh? congelarlo 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 vale bien buenísima espadachina y golpeamos a los dos pum pum vale se separan en dos cuidado aquí porque cada vez se va a liar más ¿eh? buah buah cada golpe dos corazones cada golpe ojo 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 congelad alguno congelad alguno vamos cracks está lejos llego llego vale 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 pum 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 ok vale 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 lo tenemos ¿eh? vale sabemos la mecánica así que ahora es ir no llego a este ni de broma ¿no? ¿puedo golpearle? bah me ha empujado vale uff cuidado vamos sacando octorocks además solo gastamos uno un triángulo así que bastante guay vale esto por aquí esto por aquí vale ay llego 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 quita de en medio quita de en medio vale ya me he cargado uno entero vale solo nos faltan tres a ver necesito beber algo me matan me revientan uff esto no mira esto siete corazones le vamos a dar caña esto sí tenía que haberme bebido este primero pero bueno ya está los podemos hacer facilitos los zumitos así que tampoco me voy a rayar mucho en gastarlos o no gastarlos porque luego simplemente es ir allí a crearlos y ya está oh dos congelados vale este y este vale 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 tenemos más pequeños va a ser más liada pero bueno a estos pequeños solo les queda un toque así que con un poco de suerte me lo congela ahí está reventamos a este y uno menos bien uno menos vamos 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 uff no me da tiempo a convertirme en España me daba tiempo de golpearle a ese me daba mucho tiempo además venga nos cargamos estos dos me quiero cargar los pequeños porque así vamos eliminando enemigos del campo vale déjame golpearle vale se divide en dos vale solo tenemos tres cuatro uff vale octorrock por aquí otro por aquí que vayan haciendo daño así un poco aleatorio me ha congelado este llego 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 ¿no? este muerto vale este muerto bien nos quedan dos lo tenemos ahí va el golpe me lo he llevado también te digo me da tiempo a matarlo me da tiempo vale 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 ya está hecho ya está hecho bien 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 suerte de los octorrock me acaban de salvar el culo literal bien bien es que no tengo nada de me acabo de dar cuenta que no tengo nada de hielo tío aunque bueno tampoco debería de ser muy necesario estamos en la mazmorra del hielo deberíamos de usar el fuego pero claro si te salen elementales así pues nada curamos ok full vida vida recuperada vamos a continuar vamos para abajo y a ver qué es lo que nos depara el futuro nueva salita por aquí vale esto me imagino que tendremos que encender el el brasero sabemos cómo funciona así que llamita por aquí para derretir el el hielo lanzamos esto encendemos la torchita o el brasero aquí exactamente lo mismo nos acercamos lo fundimos bien más 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 vale está ahí arriba lo veo vale a base de arañas no me imagino que lo vamos a poder vamos a poder llegar ahí no o qué a ver qué tenemos a ver si lo veo con más claridad madre mía dos juntas se han puesto ni tan mal vale veo el brasero veo hay algo voy a meter otra aquí no hay algo que lo derrite no sé qué es no que va esto no es factible pero y si le meto un kisi de fuego no 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 esto no si le meto el el kisi de fuego lo puedo dirigir hacia ese brasero vamos a a comprobarlo ahora mismo eh eh dónde está el kisi de fuego ahí lo veo vale yo lo puedo dirigir hacia arriba y lo enciende perfecto me sirve buenísima vale otro encendido cuidado con el agua siguiente vale ahí está el brasero puedo hacer lo mismo no va hacia abajo guau liada llevo un rato y es que se habían quedado a destiempo y no habría manera así que he retrocedido un poquito hacia atrás de acuerdo y ahora sí que me salen ya las cuatro a la vez si no yo no he conseguido hacerlo y luego directamente lanzamos la vela y cuando cae lo enciende de acuerdo llevo un buen rato para poder averiguar eso increíble al haber lanzado el murciélago lo primero lo que ha hecho es que luego las estalactitas vayan saliendo a destiempo y no había manera de encenderlo la verdad es que ha sido bastante locura pero bueno lo hemos arreglado así que genial ¿cómo enciendo yo esto? una araña no puedo usar yo puedo lanzar esto hacia arriba uff demasiado no, no tanto no tanto menos mmm fuera ¿puedo hacer que se queden aquí en medio? lo puedo hacer vale, vale, vale y ahora directamente con la otra mano la llevamos hasta el brasero pum y lo encendemos completado ya no hay más vamos madre mía que sala más larga no sé si os lo va a parecer a vosotros porque habré hecho bastantes cortes pero madre mía madre mía lo que he tardado con las cuatro estalactitas esas y el por saco que mando era por aquí ¿no? sí, está por aquí la escalera vale, vale, vale venga venimos por aquí vamos a la siguiente sala vale ostras es la llave del boss ya pero tengo muchas puertas cerradas ¿no? claro no tengo que derretir todas esas pilas de hielo ¿cómo las vamos a derretir? pues vamos a continuar y ya lo averiguaremos porque me he estado dando un par de vueltas por aquí pero no veo nada nada que hacer sí que veo un par de accesos este no había ido y es la entrada directamente al boss es decir que ya estamos muy cerca de llegar al boss no puede ser si llevamos bueno claro contando lo de las estalactitas si llevamos unos cuarenta y pico minutos o llevo yo al menos unos cuarenta y pico minutos ¿y por aquí? ¿qué tenemos? por aquí había otra sala he visto antes cotilleando con un orbe de hielo claro no nos interesa pero bueno veo ahí un un brasero y aquí ¿qué tenemos? aquí hay una sala llena de de enemigos así que invocantis haz lo tuyo cárgatelos a todos yo mientras tanto me voy a quedar por aquí mirando un poquito ahí está al agua muerto ya sabéis que cualquier enemigo que toque el agua a no ser que sea de agua muere instantáneo es una buena táctica para cargarte ecos simplemente pones el bloque de agua y los atraes hacia el bloque de agua mueren todos a excepción de los bosses y del centaleón que esa técnica no funciona pero para el resto de enemigos todos van bien ahí está solo nos quedaría uno no sé si es necesario matarlos a todos pero bueno por si acaso mientras vamos abriendo el cofre unas calabazas tres calabazas bueno ni tan mal otro que muere sala limpia y nos vamos hacia abajo porque no veo que tengamos nada más que hacer aquí puerta cerrada puerta abierta pues puerta abierta tampoco tenemos mucha más elección uff vale orbe de calor esto habrá que llevarlo me imagino para allá vamos a matar primero a los enemigos para que no se nos líe pum rapidito y tienes el otro ahí crack ahí ahí perfecto pum muerto vale vamos a jugárnosla o sea voy a pillar el orbe primer intento vamos a ver vamos a ver que encontramos pero al menos si nos sale bien ya vamos con el orbe uff vale puedo pasar bien por aquí puedo pasar bien por aquí por uh justito pero podemos vale bien 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 ok pues ya estaría colocamos orbe con esto vamos a calentar algo vale esta es la sala justo de abajo donde venimos ahora como odio esos bichos los tectite uff como los odio que odio les tengo no me gustan nada pero ese no lo tengo ese debe ser de nivel 2 o del tipo fuego y ese no lo tengo y esta sala también se derrite ahí tenemos que hacer algo en ese agua no sé que luego lo veremos pero ahí tenemos que hacer algo vale estaba mirando como iba de bebidas y demás porque wow venga baldosa mágica nos vamos al otro lado bien y nos vamos aquí creo que ya no tenemos nada más que hacer creo bueno al igual lo tenemos que volver a congelar porque ahora sí que puedo pasar por aquí cuidado con los tectites lo bueno es que debajo del agua no me detectan ah pero aquí no puedo pasar vale bloque de hielo colocamos bloque de hielo ah ya me han detectado ya me han detectado no no ya vienen los pesados tío los sin amigos míralos los jodidos sin amigos dejadme pasar porque cuando pise suelos voy a reventar compi haz lo tuyo anda dale enséñales enséñales lo que es el juego ahí está muy bien perfecto memorizamos nuevo eco tectite de nivel 2 perfecto abrimos cofre vaya basura en serio me he venido hasta aquí para esto en serio me lo estás diciendo no vengáis tíos o sea no merece la pena para nada venir a esta sala y aquí pues lo mismo subimos aquí voy a tener que subir recto porque patina sí voy a tener que subir recto ahí está y nos vamos madre mía que pérdida de tiempo el venir hasta aquí tío para un hígado de estos de monstruo tío que mal que mal que mal que mal vale y aquí que hay aquí tenemos que hacer algo porque se ha derretido también ah veo el pulsador y veo la piedra vale pillamos la piedra la traemos hasta aquí y me imagino que si la dejamos caer abrirá la puerta nice dime que no tengo que volver a congelarla vale uff veo dos aquí hay que congelar esto veo dos pulsadores a ver que tenemos en esta sala porque no lo veo muy claro calor frío calor calor frío calor vale frío primero congelamos la sala anterior dime que es así efectivamente vale podemos activar los dos pulsadores con los armos o con los guardianes estos de escultura vale bien 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 ok vamos pillando vamos pillando y vamos a colocar uno en esta dirección para que vaya haciendo de arriba abajo y se vaya comiendo la pared y la valla que sería este de aquí pum pum para arriba y para abajo y otra exactamente igual en este lado no hay que poner topes porque tenemos la valla y tenemos el fin del mapa así que ahora es cuestión de paciencia y que los dos encajen en el mismo momento efectivamente hasta que se activen sin más una vez sabes un poquito la mecánica de estos bichos y de cómo abrir estas puertas es relativamente más fácil y ahora como no me voy a curar full vida es que no me la juego de cruzar cualquier puerta uuuh ves y encontrarme ah es el lobo de nivel 2 no este pues espérate que te presento a otro cuadruptedo cuadruptedo estos que te va a dar uuuh 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 cuidado 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 uuuh uuuh dos corazones se ha cargado el grande y se ha cargado los pequeños uuuh el centaleón está rotísimo está muy roto muy roto muy roto muy roto normal que no te dejen usarlo hasta el final del juego porque madre mía si que lo puedes conseguir pero no lo vais a poder usar pero bueno eso ya se vio en el video del centaleón que me imagino que ya lo habré subido lo habré dicho varias veces pero es que es verdad es que no se lo que he subido lo que no he subido yo voy grabando sabéis que tengo para que os hagáis una idea muy pocas horas capita y full vida ahora si podemos continuar es que no me arriesgo a cruzar una puerta estando a falto de corazones uuuh cuidado con este uuuh le vamos a meter a un invocatis ahhh déjame tirarlo déjame tirarlo bueno está congelado pero lo he podido tirar me sirve uuuh me pilla me pilla me pilla me pilla me pilla buah reventado vale ahí tenemos orbe ahí tenemos orbe pero necesitaría limpiar primero esto de enemigos esto lo podría bloquear si pero creo que no me afecta mucho hmm ala matalo ya te lo he activado yo uuuh que rapidez no se lo ha cargado de una y ahora pillamos el orbe con muchísimo cuidado ahora que se ha apagado pum pum cruzamos por aquí puedo saltar esto vale podemos se ha cargado al otro y nosotros tranquilamente venimos aquí y colocamos el orbe de fuego bien que vamos a conseguir con eso derretir algo el que ah esta sala ojo pues estamos llegando ya eh de hecho ya lo tenemos creo no aunque claro necesitaríamos el de calor en la otra sala pillaría ese corazón pero es que si me tiro al agua voy a perder ese corazón que voy a recuperar pulsamos el botón tenemos acceso a este lado bien sala del cofre nos vamos hacia abajo vale aquí hay que calentarlo por lo tanto pillamos la llamita al flamígero encendemos este pillamos el orbe frío lo convertimos en en fuego lo colocamos aquí y derretimos y ya lo tenemos ¿no? ya está esto lo derrite y puedo tirar la bola de hielo mi duda es voy a tener que volver a congelarlo para que la rueda llegue hasta el botón lo vamos a comprobar ahora mismo claro debería de congelarlo o no esa es mi gran duda a ver ensayo y error nada ok pues está bastante claro tenemos que volver a hacer el proceso a la inversa pero esta es más fácil porque simplemente pillamos este orbe lo colocamos aquí volvemos a congelar todo me imagino que el nivel del agua subirá a ver si parece que sube ¿no? si si se pone a nivel vale 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 ahora si ahora ya lo tenemos hecho pues ya está con esto conseguimos la llave del boss final de el monte Lanayru wow ahora si pulsamos el botón se abrirán las compuertas pues bastante bien pensaba que me costaría muchísimo más cuando he visto tanta turbina y tanta orbe ha sido como wow tío verás tú como luego no encontremos el camino pero la verdad es que se ha ido ha ido sucediendo todo bastante bien así que nos vamos a la sala del jefe me curo y nos enfrentamos a él vamos a por el jefe final chicos se acaba la mazmorra último templo que tendríamos no es el final del juego pero si sería el último templo que tendríamos al menos disponible aquí tendríamos al hermano de Cont y a ver que tal tipo hielo ¿no? me imagino o sea que aquí Invocantis vamos ¿será este el hermano mayor de Cont? obviamente no mirale los ojos ¿esos son los ojos o es la nariz? esos dos agujeros serán los ojos ¿no? sí tipo hielo facilito facilito y me imagino que tenemos que tocarle tres veces el casco ¿no? para romperle como esas tres espinas Invocantis te elijo a ti uff al igual no uff ¿llegas a esa altura crack? ahora sí ahora estás a la altura no has fallado tío uff vamos esquivando nada tiene que subir tiene que ahí ahora sí ahora estás a la altura ahora sí le has pillado la altura bien bien le hemos dado un toque facilito si te mantienes a esa altura ahí está venga pum segundo bien 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 que grande Invocantis madre mía te estás carrileando toda esta zona ok y ahora le puedo golpear a ver vale 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 podemos golpearle tentaleón échame una mano tío ahí 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 dale dale duro dale duro yo te echo una mano como pueda ahí está primera fase nice facilito no tipo fuego no 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 me jodas no 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 tengo nada de hielo y este no servirá ¿no? fuego contra fuego no va a servir no le va a romper las los cuernos del casco ¿no? lo voy a probar igual ¿eh? pero a ver invócate arriba invócate arriba invócate arriba vale dale no no le hace nada el fuego tío hostias eh los octorros pero los octorros no van a llegar ahí arriba sí que hay un momento que se agacha no es que no le hacen nada no llego tío ay 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 no es que le golpean abajo pero puedo hacer una torreta de tres un segundito esquivamos esto mira es que los octorros no le hacen nada tío es que si no le golpean el casco vale torreta de tres dime que llegáis a esa altura por favor no le llegan ni al hombro no le llegan ni al hombro amigo golpear ahora que tengo ah tengo un kissy tengo el kissy de hielo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estás vamos 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 golpeale golpeale el casco no eres malísimo eres malardo eh le hemos quitado uno algún octorros le ha pegado vamos 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 pero no des vueltas tío das vueltas por el mapa eres malardo eres malísimo tío vale dos bien bueno no eres tan malo de vez en cuando haces algo bien ojo uuuu ha estado cerca vale corremos vale 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 cuidado mi vida eh y voy bastante mal de potis de zumitos dale no se lo has quitado dale 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 venga buenísima vale ahora me encargo yo ostras la fase de fuego no sé dónde se consigue el invocantis de hielo tío aquí me hubiera venido es que este combate hubiera acabado ya con un con el invocantis de hielo este combate hubiera terminado ya vale eh pff voy a tomar no hay nada que me dé menos corazones va este mismo me da igual gastarlos cuidado que me quemo vale espadachina debería de haber sacado a centaleón pero bueno podemos corre tramos corre 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 uff eh centaleón dale caña golpéale un poco anda bien bien buenísima buenísima tercera fase ahora es mixto bueno el de hielo es fácil hostia si se mantuviera con el de hielo pero ese ojo rojo me da a entender de que cambiará de de elemento eh bueno primero le sacamos a esto y ya iremos viendo a medida que que vayan viniendo los acontecimientos ojo bien no y se transforma en fuego ya y este no le hace nada no es que le traspasa tío el fuego no le hace absolutamente nada tío no 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 le hace nada pues pfff pisi de hielo o octorox no no me queda otra eh mira que es un boss fácil eh tío ah si vienes aquí con los ecos necesarios tío vamos vamos golpearle le ha quitado una no no le ha quitado una mierda no le está golpeando no le quita nada tío el eléctrico ostras podía haber probado el eléctrico eh vamos golpearle golpearle que está quieto vale solo nos queda uno y es de fuego vale 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 no podrías cambiar de elemento no crack tú la de estar en zona de hielo e iba ahí te he visto pues ya está ya está hecho invocantis venga cárgatelo es tu turno que me quemo que me quemo que me quemo no veo no sabía ni dónde estaba es que es que con dos de estos uno tipo hielo y uno tipo fuego este boss te lo meriendas en 30 segundos tío venga centaleón golpearle un poquito márcate un MVP aquí pum pum te ayudo venga va voy a ayudarte eh eh oh eliminado eliminado chicos si todavía no habéis venido aquí perder un poco el tiempo iros a por un invocantis de del tipo hielo yo quiero pensar que se consigue en algún lado del monte ebra no sé exactamente dónde pero ir a por él ir a por él porque si tenéis el de hielo y el de fuego este boss os lo coméis con patatas tío o sea ha estado bien dentro de lo malo mira gracias a los que si de hielo y los octorock lo hemos podido hacer pero uff ha costado no las tenía todas conmigo la verdad es que no digo bueno pues nada hago un corte y me voy a buscar al invocatis este de hielo no me queda otra pero gracias a esto liberamos ahora sí el monte ebra última zona del mapa que nos quedaba aún no se ha acabado la historia todavía nos tenemos que enfrentar al jefe final ya sabéis como funciona siempre celda pero sí hemos limpiado todos los templos y vamos a recibir el último poder de las diosas que me faltaba subimos a nivel 10 nice ya me da bastante igual lo que subas oh la 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 casi 11 y todos estos bajan a nivel de invocación no está nada mal bueno hay alguno curioso que sí que uso así que ni tan mal poderilio corazón y nos vamos para casa y hasta aquí chicos el vídeo de hoy voy a cortaros toda la parte de la historia porque sería un spoiler increíble que no me apetece haceros quiero que lo disfrutéis vosotros ahora vais a leer un poquito de tal pero tampoco os vais a enterar de todo lo que ha pesado anteriormente que la verdad madre mía la liada que se nos viene encima se vienen vídeos con el final del juego bastante interesantes pero antes de llegar a ese final me gustaría completar todas las guías del juego todavía me falta algún que otro corazón me falta el dojo me faltan varias cosas que quiero completar al 100% antes de enfrentarnos al jefe final ¿de acuerdo? y son los vídeos que seguramente vais a ver a partir de ahora nos mandan hacia el bosque arcano eso va a ser de las próximas cosas que hagamos en el modo historia y poquito más por aquí voy a ir dejando ya el vídeo espero que os haya gustado que os haya servido y si es así ya sabéis dadle al like y suscribíos al canal adiós y si es así y si es así y si es así